El amor que llegó me hizo tan feliz El amor que llegó me quitó de sufrir El amor que llegó lo trajiste tú Con tu hermosa ternura y total juventud Tanto tiempo busqué sin hallar el amor Tanto rostro salgué y ninguno eras tú Mi lucero, mi reina, trajiste mi luz Con tu hermosa ternura y total plenitud Amame despacio Hazlo ya sin prisa Tú eres mi vida No hay nadie más Ven siempre a mi lado Dime mil locuras Te hago mil caricias Siempre hasta el final Sin mi amor Amame despacio Hazlo ya sin prisa Tú eres mi vida Tú eres mi vida No hay nadie más Ven siempre a mi lado Dime mil locuras Dime mil locuras Te hago mil caricias Siempre hasta el fin No Tú eres mi vida 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 Tú eres mi vida